Continuamos con la información para contarles que gracias a un audio se confirmaría un nuevo acto de corrupción por parte de un regidor de la comuna Huanca, quien estaría cobrando cupos a la dueña de un local clandestino. Siempre se tuvo la sospecha que algunos regidores oficialistas de la municipalidad de Huancayo se extralimitaban en el cumplimiento de sus funciones como fiscalizadores, y hoy Panamericana Televisión da a conocer una presunta conversación sostenida entre el concejal Rolando Lazo Corilloquia y la propietaria de un local sin licencia de funcionamiento a mediados de junio del año pasado. Como usted escuchó en esta primera parte del audio que dura cuatro minutos, Rolando Lazo habría dicho que no se cumplen con los chicos, refiriéndose a algunos malos policías municipales y serenos que también recibirían coimas. Como no se está cumpliendo a los chicos como se había quedado, ellos trabajan con todo, pues sin doble. La dueña de la chingana incluso habla de dos mil soles que sirvieron para que acceda a la licencia de funcionamiento. Es en esta parte donde al parecer el concejal le dice sobre el sistema a cumplir. En otro momento de la conversación el regidor dice que arreglaría las molestias con los fiscalizadores. Del mismo modo se habla de dos mil soles que se habría entregado para obtener otra licencia. Sí, pues, pero yo le pido mil disculpas por la demora, ayer ha sido primero, es más, nosotros le hemos entregado a la vez pasada los dos mil soles, ¿se acuerda? Que fue el nueve de mayo. Exactamente, para que salga la autorización, señora. Ahora yo le dije mensualmente que hay que apoyarle a estos señores para que estos señores no le fiscalicen. Sí, está fastidiando, señor Lazo. Porque está sacando la licencia como cafetería, no como giro especial. Por supuesto, esto no es un giro especial, tiene que ser cafetería, ¿no? Por eso, ya le he explicado, madrecita, por eso, mire, incluso a su hermano del costado no le fastidiamos para nada, porque el señor está poniéndose el derecho. Rolando Lazo también habla de ponerse a derecho para que no la molesten los policías municipales. ¿Usted cumple con lo que hemos quedado? Con los 700 mil soles. No le pasen una rebajita, señor Rolando, por fa. Madre, a dos, yo le digo, ve. Ya. Ellos son como 10 municipales, darles 50 soles al mes es una... Es bastante plata, ¿no? Para mí mismo el sol, señora. Finalmente le dice sobre las horas de intervención que se producirían en los días posteriores. Porque ahora vamos a salir también a las 8, ahorita justo también estamos terminando. Sí, pues, señor Rolando, estoy muy preocupada, la verdad, así no se puede trabajar. Antes de las 9 de la noche, por favor, madre. Frente a este audio revelador, acudimos hasta el regidor aludido, quien asegura que hay más videos y audios que datarían de cuando él fue vendedor de algunos productos. Como te digo, no solamente hay uno, sino hay varios audios donde que realmente hay personas que están involucradas en estos temas. Y justamente se van a hacer las denuncias correspondientes porque ya estamos haciendo las transcripciones necesarias. Yo hace muchos años he sido vendedor de un producto de cerveza y donde cual han querido transcribir muchas informaciones. Pero como te digo, yo tengo la conciencia tranquila. Pero ante la pregunta si lo negaría rotundamente, el concejal dice lo siguiente, preste mucha atención. ¿Se lo niega categóricamente? Posiblemente haya versiones negativas. Yo, por la salud, la gestión y salud de la familia, estoy tranquilo con mi conciencia. ¿De comprobarse lo contrario? Yo pongo mi cargo a disposición, no tengo ningún entornillamiento en la gestión. Más bien yo he querido, sí, en algún momento, retirarme de la gestión. Cuando no se trabaja en equipo, creo que las cosas no se cambian. Creo que ahora, como estamos tomando una actitud frontal, ya vienen todas estas versiones que se están saliendo. Frente a este audio, fuimos hasta el alcalde, quien nos dijo lo siguiente. Yo les agradecería que si es que algunos regidores están metidos, me alcance la prueba, si me acompañen en la tarea de fiscalización que vamos a hacer, y que estamos realizando a los giros especiales que están al margen de la ley. De esta manera, 24 horas cumple con entregar la prueba necesaria a nuestra primera autoridad provincial, quien ahora deberá cumplir acorde a los principios de ley.